¿Qué tal? El saludo para todos los amigos de Arroyito Ciudad. Vamos con las novedades de los equipos de la Liga San Francisco de Fútbol. Como siempre se lo ofrecemos en Arroyito Ciudad. Y en este caso, para repasar lo relacionado con la definición del campeonato, en la final de la A, partido de ida, que se va a jugar el domingo desde las 5 de la tarde, en Morteros, 9 de julio de Morteros, que tiene la vuelta de Julián Bertonasco en este caso. Y también estaría a disposición Néstor Montiel, aunque arrastraba una molestia. Ferreira, Brian Ramírez, Rafael Marcengo, Joaquín Bertonasco y Agustín Gaido. Giordano Quiroga, Villagra o Julián Bertonasco. Villagra con una molestia física lo van a esperar hasta último momento. Flores, Facundo Gaido o Wasinger, una duda más bien táctica. Y Carballo, Esportivo El Grano en San Francisco, que tiene todavía suspendido a Ricardo García, que le queda una fecha por cumplir. Priotti, Forchino, Rossi, Ribodino y Ferreira. Arguello, Vélez, Ber, Benedek, Escoco y Moreno. La revancha se va a jugar en definitiva el domingo 17, porque Esportivo El Grano había decidido programarla para el lunes 18. Pero bueno, reglamentariamente, recordemos, no se pueden postergar partidos. Un tema, y el otro tema es que hay fecha de inferiores del torneo campeonato. Así que el 9 de julio Morteros dijo que no a esa posibilidad. Recuerden que se juega el 16 y el 18 habrá doble jornada del torneo campeonato en divisiones inferiores. Así que el partido va a tener que ir el domingo 17, más allá de que Esportivo El Grano no quería coincidir con el plantel del Federal A, que va a tener que jugar en Salta frente a Central Norte ese día. En cuanto a lo que es la final de la B, partido de ida que se juega este domingo 5 de la tarde, en la para, cultural de la para, con muchos problemas, porque Romero y Pérez están lesionados con... Pérez tiene rotura casi seguro de ligamentos, aunque le van a tener que hacer un nuevo estudio. Romero tiene rotura de ligamentos y de meniscos. Villarreal, que ya tiene rotura, viene arrastrando ese inconveniente, ¿no es cierto? Así que está también descartado, lógicamente. Mariano, Martino y Castellani suspendidos. Martino que fuera expulsado y Castellani que llegó al límite de tarjetas amarillas. Y encima a todo esto, Medina, por razones laborales, no va a poder estar. Este es el panorama con muchas ausencias. Si bien ya logró el ascenso, todos los equipos siempre quieren el título, lógicamente, ¿no? Cultural de la para, con Barcelini, Briolotti, Toledo, Kevin Loza, Cardarelli, Moyano, Bazán, Gómez, Lucas, Martino, Rubén Berga y Nicolás Ibarra. El capu de la tordilla va con Díaz, Taborda, Ramallo, Domínguez, Jiménez, Gudiño, Baldo, Gonela, Guevara, Olivera y Luque. El domingo también, por la promoción de la A, partido de ida, 5 de la tarde en San Francisco. Proyecto Crecer enfrenta Tiro de Morteros. Proyecto Crecer con Aymar, Bocio Guevara, Navarro, Mangiafico, Molina, que vuelve. Lescano, que también está a disposición tras una molestia física. Windholz, que retorna tras la suspensión. Sillione, Castellano, ya recuperado de lo físico. Y Alfonso, el plantel concentra en la pensión desde el sábado por la noche. Concentra en la pensión del club esperando el partido del domingo. Tiro va con Gómez, Peralta, Gutiérrez, Peralta o Andreo y Chávez. Robere, Rodrigo Martín, Cañete, Baira o Valdisone, Guantay y Fonseca. Un par de dudas. Peralta o Andreo, Baira o Valdisone, que todavía tiene Gerardo Acuña. La otra promoción de la A, partido de ida, se juega este viernes en Arroyito debido a las elecciones municipales en la ciudad de Arroyito, justamente. Y entonces esto hace que se tenga que jugar este viernes 21 a 30 el partido de ida de la promoción de la A entre Cultural de Arroyito y Antártida, Argentina. Cultural de Arroyito, Medina, Ruso, Sueldo, Saco, Tristani, Montiquín, Raca, Peralta, Belén, Casales y Junkos. Ese es el equipo del Cultural de Arroyito. Loret, Medina, Ruso, Sueldo, Saco, Tristani, Montiquín, Raca, Peralta, Belén, Casales y Junkos. Y Antártida, que lo va a confirmar a último momento su entrenador, Santiago Badino, va con Martínez, Schumacher, Rinaudo, Clemente y Ramírez. Alberto, Ramallo, Ludueña, Marquiaro, Filipín y Diale. Con un par de dudas que todavía tiene el equipo, aunque un probable pasaría por esos 11. Esto es todo en cuanto al repaso de las formaciones y novedad de los equipos de la Liga San Francisco para Arroyito Ciudad.